Muy buenas, estimados seguidores. Os habréis enterado por el telediario que este miércoles se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para reformar las pensiones. Un acuerdo que aún no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, ni está en vigor, ni se sabe cuándo estará en vigor, ni tampoco se conocen las condiciones exactas de esta reforma. Pero eso no quita que podamos comentar y cotillar un poco lo que se ha manifestado en rueda de prensa por parte del Gobierno para valorar lo que nos viene a partir de ahora. Esta reforma afectará a la jubilación parcial con contrato de relevo, a la jubilación demorada, a la jubilación activa, también a las jubilaciones para profesiones tóxicas, penosas y peligrosas y a los trabajadores fijos discontinuos que tendrán un nuevo cálculo de su tiempo de cotización a efectos de acceder a las pensiones por jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad. Por tanto, sin más demora, vamos a comentar lo que se ha dicho sobre esta reforma sin perjuicio de que, en el futuro, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, publique vídeos más serios y más rigurosos sobre los términos exactos de esta reforma en cada una de las modalidades de jubilación. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube. Es la mejor forma de apoyarme para seguir creciendo. En primer lugar, vamos a comentar lo que sería la reforma de la jubilación parcial, si finalmente se publica en el Boletín Oficial del Estado, en los términos que se han comentado en rueda de prensa. La jubilación parcial, como todos sabéis, supone la reducción de la jornada de trabajo de un empleado que podrá acceder a cobrar parcialmente su jubilación mientras trabaja con esta jornada reducida. Para formalizar esta jubilación parcial, es necesario que la empresa contrate a un relevista, mediante el conocido contrato de relevo. Esta jubilación podría solicitarse este año 2024 a partir de los 62 años y seis meses siempre que se tengan más de 36 años cotizados. Si se tienen menos cotización, no es posible acceder hasta los 64 años. Aquí veis la tabla vigente a fecha del presente vídeo. Sin embargo, mediante esta reforma pretende adelantarse la edad de jubilación parcial, de modo que, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, podría accederse a la misma un año antes, según han comentado. Yo supongo que se refieren a la edad de 62 años. Si esto es así, el trabajador jubilado parcialmente ganará un año de jubilación parcial, aunque durante ese primer año de jubilación parcial únicamente podrá reducir su jornada entre el 20 y el 33%. Y ya será a partir del segundo año cuando podrá elevar esa reducción de jornada entre el 25 y el 75%, que es lo que tenemos actualmente. Una cuestión muy importante es que se mantiene la posibilidad de acumular las jornadas de tiempo efectivo en un periodo a tiempo completo inicial, de modo que, una vez completado ese periodo, se libera al trabajador de su obligación de continuar trabajando. Continuará cotizando, continuará cobrando la parte proporcional de salario y de pensión, pero no tendrá la obligación de prestar servicios. Por ejemplo, a un trabajador que le falten tres años de trabajo a media jornada, con un año y medio de trabajo a tiempo completo, cumpliría ese tiempo de trabajo efectivo y quedaría liberado de su obligación de seguir trabajando. Aunque es cierto que esta acumulación debe calcularse por horas de trabajo efectivo y no por días, pero bueno, era para poner un ejemplo comprensible. Por otra parte, en lo que se refiere al contrato de relevo, sí que se produce un endurecimiento porque se ha anunciado que tras esta reforma se exigirá que el trabajador relevista sea contratado a tiempo completo y con un contrato indefinido. Finalmente, tenemos una jubilación parcial especial para trabajadores de la industria manufacturera, con unas condiciones más beneficiosas que la jubilación parcial para el resto de los trabajadores. Esta jubilación especial se iba prorrogando año tras año. Ahora teníamos una prórroga vigente hasta enero de 2025. Sin embargo, se ha anunciado que tras la publicación de esta reforma de las pensiones se prorrogará hasta el año 2029. Los trabajadores de la industria manufacturera, cuyo puesto de trabajo requiera de una alta exigencia física, pueden acceder a la jubilación parcial a partir de los 61 años y con una reducción de jornada de hasta el 80%. Otra modalidad de jubilación beneficiada por esta reforma de las pensiones sería la demorada, es decir, la que se reconoce a trabajadores que han pospuesto, que han retrasado su edad de jubilación. Hasta la fecha, a estos trabajadores, por cada año de retraso en su acceso a la jubilación, se les reconoce un complemento del 4% anual. Es decir, si retrasan su jubilación tres años, se les reconocerá un 12% adicional en su pensión de jubilación. Este 4% anual se conseguía por cada año completado, sin que contasen las fracciones de año ni se redondease al alza. Si, por ejemplo, un trabajador había retrasado su edad de jubilación dos años y medio, únicamente se le reconocía un 8% de complemento. Sin embargo, se ha anunciado que a partir de esta reforma de las pensiones, también se reconocerán por fracciones semestrales. Es decir, se reconocerá un 2% por cada seis meses de retraso en la edad de jubilación, de modo que ese trabajador que retrasaría su edad de jubilación dos años y medio puede obtener un 10% de complemento, cosa que hasta ahora no era posible. Hasta ahora se le reconocía únicamente un 8%. Además, se mantiene la posibilidad de renunciar a este complemento y cobrar una cantidad a tanto alzado de aproximadamente entre 5 y 12.000 euros por cada año de retraso en la pensión. Depende de la base reguladora de cada uno y del número de años cotizados. Hay una fórmula para calcular esa cuantía. También existe la posibilidad de combinar ambas opciones. Un porcentaje adicional sobre la pensión del 2% y la mitad de ese complemento económico que se paga a tanto alzado. Y una de las novedades más importantes que se ha anunciado en esta reforma de las pensiones es que se permitirá compatibilizar la jubilación activa con los beneficios de la jubilación demorada, el complemento del 4% o la cantidad económica que corresponda. La jubilación activa es la posibilidad de cobrar un porcentaje de la pensión de jubilación mientras se sigue trabajando. Hasta la fecha, una persona podía optar por la jubilación activa o por los beneficios de la jubilación demorada. Tras esta reforma de las pensiones, según se ha anunciado, no deberá renunciarse a ninguna de ambas. Podrán combinarse. Y otra novedad importante es que para acceder a la jubilación activa hasta la fecha se exige que se tengan cotizados 36 años y medio, que es lo necesario para cobrar un porcentaje del 100% sobre la base reguladora, y a partir de ahora no será necesario cumplir ese requisito. Aunque no se alcance ese porcentaje del 100%, aunque no se tengan cotizados 36 años y medio, se podrá acceder igualmente a la jubilación activa. En cuanto a los trabajadores fijos discontinuos, para calcular la cotización que necesitan, que se les exige para acceder a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad, se recupera el coeficiente del 1,5. De modo que 6 meses trabajados con un contrato fijo discontinuo será equivalente a 9 meses trabajados. A falta de leer los términos concretos de la reforma, esa sería la idea que se ha anunciado por parte del Gobierno. Y en lo que toca a profesiones penosas, tóxicas y peligrosas, cuyos trabajadores tienen reconocido el derecho a acceder a la jubilación a una edad más temprana que la del resto de los trabajadores, sin que se les penalice por ello, se ha flexibilizado el proceso que existía hasta el momento para que determinados sectores soliciten este beneficio en favor de sus trabajadores. Ya sabéis, porque viene comentándose desde hace meses, que hay algunos sectores, como la construcción y el transporte, que están negociando esa edad de jubilación bonificada, justificándolo por un alto número de bajas médicas o de incapacidades permanentes entre los trabajadores de ese sector, o de siniestralidad, como es el caso del transporte, en el que se alega que los conductores, a partir de los 55 años, tienen tres veces más riesgo de accidente que los menores de esa edad, etc. Tras esta reforma, se ha facilitado el proceso para que nuevos sectores puedan solicitar este beneficio en favor de sus trabajadores. Y esto es todo lo que se puede comentar por el momento. Recordad que se trata únicamente de un anuncio en rueda de prensa. No se ha publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado. No se sabe cuándo entrará en vigor esta reforma ni los detalles de la misma. Por lo tanto, habrá que esperar a que pasen los trámites parlamentarios de rigor, a que se publique en el Boletín Oficial. Y entonces sí, podré grabar y publicar un vídeo, con términos más rigurosos, sobre los cambios en estas modalidades de jubilación. Y con esto me despido de todos vosotros. Espero que paséis unas buenas vacaciones este mes de agosto y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.